El trabajo que estamos haciendo lo está sintiendo, la comunidad internacional nos está apoyando y el presidente Varela sabíamos que él no podía ser indiferente a esto, porque como ustedes comentaban, cuando un pueblo se mueve, cuando una gente es lo que está luchando por su libertad, por sus derechos humanos, cuando se están haciendo tantas injusticias, definitivamente sabíamos que un país tan extraordinario como Panamá nos iba a dar su apoyo y sabíamos que el presidente Varela se iba a manifestar porque sé que muchos gobernantes, ayer los ojos del mundo estuvieron en todos los venezolanos en cualquier lugar del mundo y todos de verdad se conmovieron ante ver que son balas y balas y siguen matando a muchachos, nosotros como madres, yo definitivamente todos los días nos costamos con un dolor en el corazón y eso es lo que nos llena de coraje y no nos pone límite y ahí decimos, no importa lo que nos cueste, no importa donde estemos, pero vamos a luchar por nuestra libertad. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.